Bueno, pues cuando quieras te presentas. Soy Miriam Rey, yo creo que soy ciudadana entre todos, y madre, y creo que usuaria de la ciudad al 100%. Y me gustaría que se mantuviera todo lo que de naturalidad tenemos a nuestro alrededor, porque vivimos en la ciudad, por lo menos en el entorno del que yo me muevo, y me gustaría que naturalizáramos al máximo todo lo que nos rodea, las pequeñas cosas que nos rodean, mantenerla. Potenciarla. Aboliría la sociedad, me molestó muchísimo, que además creo que es responsabilidad totalmente nuestra, todo el tema del reciclaje y eso, lo potenciaría también al máximo. Y la tercera era... Algo a conquistar. Algo a conquistar en tiempo, del día a día. Cada día pensar más y que la ciudad se haga más cómoda, y que conquistemos cada día más tiempo para nosotros y no más tiempo para desplazarnos de un sitio u otro. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.